Este jueves el municipio de Yerba Buena llevó adelante la primera experiencia del servicio de recolección diferenciada de residuos. Una experiencia muy importante para nosotros, con todo lo que tiene que ver con el concepto de cuidado al medio ambiente. Iniciamos y pedimos a los vecinos que saquen solamente lo que es reciclable los días jueves y ayer tuvimos una experiencia muy positiva con un resultado final de más de 7 camiones con material reciclable y por supuesto invitamos a todas las familias de nuestro municipio a que se sumen el próximo jueves porque es la manera en la cual vamos a cuidar nuestro medio ambiente y además vamos a optimizar los recursos que tienen que ver con todo lo que invertimos en basura. De esta manera, algo que nosotros tirábamos, por decirlo de alguna manera, en Oberaposo, ahora es reciclable, genera recursos, genera trabajo y esto por intermedio de distintas cooperativas que trabajan coordinando con nosotros en esto que tiene que ver el material separable y el trabajo con todo lo que es el reciclado, el reciclaje, que por supuesto es un desafío muy importante y más una ciudad que pretende tener al cuidado del medio ambiente como un eje transversal de gestión, así que para nosotros fue un paso muy importante. Agradecemos a los vecinos y a los distintos barrios también que se fueron sumando, barrios privados, barrios abiertos, todo ya era buena, el día de ayer participó de lo que fue la experiencia y esperemos que sea un puntapié inicial y que en algún momento podamos aumentar los días, pasar a dos y después a tres y generar la conciencia del cuidado del medio ambiente que tanto necesitamos.